Hola, hola, familia y amigos de Viajamás, Cuba. Bienvenidos a un viaje inolvidable. Quiero contarles un poco sobre este lugar paradisíaco. Jamaica, la tercera isla más grande del Caribe, y se encuentra al sol de Cuba y al este de Haití. Su capital es Quinto. La población americana es amigable y diversa, con una mezcla de culturas africanas, europeas, asiáticas y caribeñas. Es una isla con cientos de kilómetros de costo, por lo que podrás disfrutar de muchísimas playas, en especial en Ocho Ríos, el destino turístico del sueño en la costa norte de Jamaica. Durante los próximos minutos, te sumergiremos en las maravillas de este lugar paradisíaco. Es de playas del sueño y una cultura vibrante. Ocho Ríos tiene algo para todos, y no te cobraremos expulsión. Prepárate para explorar este tesoro escondido y vivir experiencias únicas en el camino. Pero Ocho Ríos, familia y amigos, no es solo un paraíso natural. También es un lugar donde la cultura vibrante se encuentra en cada esquina. Comérgete en la música reggae, déjate llevar por el ritmo irresistible y disfruta de la deliciosa gastronomía. Descubre mercados llenos de color y vive el auténtico espíritu americano. Margarita Bill es el lugar perfecto para relajarse, disfrutar del sol y la playa, y olvidarte de tus preocupaciones mientras te sumerges en la música tropical y el entretenimiento en vivo, sin tener que gastar en una excursión. Si fuera el caso y deseas conocer más, asegúrate que sea una excursión programada por el crucero. Puedes llegar a la playa de Margarita Bill, te tomarás apenas una caminata de seis minutos desde el crucero. Ocho Ríos, que una vez fue una aldea pesquera, han florecido en un emocionante centro turístico, capturando los corazones de viajeros de todo el mundo. Aquí tendrás la oportunidad de explorar un entorno natural impresionante, en el distrito de Santa Ana. Sumérgete en un frondoso bosque tropical, descubre ríos cristalinos y maravíllate con las cascadas montañosas del río Dung. Hoy te estamos llevando Margarita Bill Bees. Es un popular destino turístico y una cadena de restaurantes y clubes de playas inspirados en la famosa canción Margarita Bill del cantante Jimmy Buffet. Tiene un ambiente relajado y divertido, con música tropical, entretenimiento en vivo, hoteles y una variedad de actividades cuáticas. Margarita Bill es famosa por sus deliciosos hoteles tropicales y su comida estilo caribeño. Puede probar platos locales y especialidades internacionales en el restaurante del lugar. Durante todo el día, la música y el entretenimiento en vivo animan el ambiente, creando una atmósfera festiva, divertida e inolvidable. Margarita Bill atrae a turistas de diferentes partes del mundo y es una excelente oportunidad para conocer a otros viajeros, compartir con familias y amigos experiencias únicas en lo que vamos haciendo nuevos amigos. Margarita Bill es una excelente opción para aquellos que buscan una combinación de relajación, diversión, actividades acuáticas y una auténtica experiencia caribeña en Jamaica, ya sea que estés buscando un día lleno de diversión en la playa o una noche animada con música y entretenimiento. Margarita Bill tiene algo para todo. Prepárate para disfrutar del paraíso caribeño con un toque tropical y una dosis de buena vibra en Margarita Bill. Después de estos minutos llenos de descubrimiento y maravilla, es hora de despedirnos de ocho ríos, pero no por mucho tiempo. Este paraíso en Jamaica está esperando a que lo explores. Disfrutes y te sumerjas en su magia y una y otra vez. Desde sus playas de ensueño hasta sus cascadas majestuosas y su vibrante cultura. Ocho Ríos te invita a vivir experiencias inolvidables. Te esperamos en el paraíso de Jamaica. Suscríbete a nuestro canal para seguir llevándote más contenido y YouTube considere más nuestros videos.